Esto es acoso, esto es acoso Salgo yo, salgo yo Mirad quien volvió, mirad quien volvió Hola Hola Bienvenidos a nuestro canal Fly del día de hoy Bienvenidos a nuestro canal Fly Ya sabéis que todo lo que sale en este canal pertenece a nuestra página web flygyhome.es y podéis adquirir todas las prendas que vamos a sacar ahora en el vídeo en nuestra voz ahora una de mis compañeras va a fijar en comentarios la página web para que tengáis facilidad que solo sea pinchar y ya estaría ahí las tengo, a las dos, trabajando muy bien, muy bien, así para eso os pago a partir de ahora de dos semanas de vacaciones nada hay, es demasiada confianza una lecha de menos no sé, ellas no lo sé pero nosotras telita así que venimos a enseñar unos cuantos vestidos todos novedades preciosas algunas se las tenéis disponibles en la página web es más, de algunas nos faltan algunas tallas porque ya han ido saliendo a lo largo del día vale pero vamos para adelante venga, a ver empezamos el vídeo ya con preguntitas hola Fernanda hola soy Anabel desde Alicante hola el vestido Susana ya no lo tenéis no, pero estamos apuntando Susana el de calaveras ah vale estamos apuntando si nos mandas whatsapp con el color que quieres espera, espera que lo explique que lo explique Ceci ahora te explicamos como tienes que hacer una reserva la señora explicadora venga que ya lo explica genial si queréis hacer alguna reserva de alguna prenda que hayáis visto en los vídeos o en una foto y ya no lo tenemos disponible en nuestra página web lecijón.es que si no está en la web no lo tenemos ay coño no lo fijé nos mandáis nos mandáis un mensaje un mensaje al whatsapp de la tienda al número del whatsapp de la tienda ahí ahí no eso es sí, pero digo que ahí aparece el whatsapp también bueno, sí en nuestra página web aparecen todos los datos el caso mandáis un whatsapp al teléfono de la tienda si identificáis hola mira soy Zulanita y estoy interesada en el vestido no sé qué de este color por favor me podéis apuntar en reservas y me avisáis cuando llegue y nosotros cogemos la libreta papel, boli os apuntamos y en cuanto nos llegue nosotros avisamos por orden de apuntamiento a las personas que lo tengáis reservado y si nos va a volver os lo decimos exactamente sí, que hoy le dijimos a una que la cazadora Marzón iba a volver y yo pensé que era la corta y esa la larga a mí cuando me dijiste claro, pero es que ella Marzón la larga ya, pero yo sabía lo yo no lo sabías tú sí, exactamente pero rectifiqué mandé whatsapp y dije perdón, perdón, perdón y apunte, apunte, apunte próximo venga, vas entonces empiezo con las novedades una de las novedades que caemos en el vídeo de hoy le queda divino es este vestido por favor, qué bonito es es midi como veis llega a mitad de la pierna de ahí que sea midi el estampado es en tonos verdes y tejas y tal nos vamos preparando un poquitito ya al colorido del otoño pero es un colorido que nos vale en cualquier momento ojalá pudieseis ver el baile sexy que está haciendo ahora aquí la rubia es que a ver la canción lo requiere tía para que veáis el estampado veis en estos colores en estas florecillas la verdad sé que esto tiene un nombre pero a tanto no me llega no, no me acuerdo ¿la flor? no, el tipo de estampado este estampado puede ser que tenga si, es como si, tiene un nombre pero no me acuerdo eso de las paredes hiedra 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 no, no no, es un nombre que tiene enredadera que no que no, es un nombre que tiene los azalejos que es calle, carmele ya, dejes de decir nombre al azar plátano mazana la otra azulejo peldaño el caso patates divino vestido midi manga larga tiene manga larga tiene botón en el puñito vale, para que lo abréis bodegón dice Sara no, no Sara por favor no podemos dejar decir nombres al azar a ver que trabaja en el héroe Merlin que lo suelte mosaico no, tampoco no, no es mosaico resuelta dejad de decir nombres y sigue ella porque yo puedo vosotras no yo sí venga, que ya te están pidiendo tallas dale, dale el escote déjame explicar el escote es abierto así tiene tres botones tiene tres botones que serían de quita y pon porque tiene un gomita pero bueno, nada tallas SM y ML yo he puesto la SM Gemma en el vídeo ¿y con vídeo con esto? ¿y con res? bueno Gemma que también lleva la SM punto pelota no es entallado es sueltito pero podríamos decir que donde entalla sería en el pecho porque cada franja va ensanchando un poquito más como veis ¿vale? pues eso ¿cuánto cuesta? ups no sé no estoy etiquetada sí, te lo etiquetó ¿cuándo? sí 44,99 44,99 y se llama Tania Flores lo llame Tania lo llame Tania se llama Tania es que en ese momento estaba hablando por WhatsApp con una Tania y dije pues Tania pues muy bien ¿te puedes dejar de chocar el camarilla? vestido Tania Flores ¿y por todas las dos Tania? no puede ser, Mari es que ¿es Midi? ¿está mal etiquetado? sí, lo sé no eso es Tania no, no es Tania no es Tania no sé ¿tien soy? ¿talla XLI? no SMML y posiblemente las medidas estén en la web a lo largo de para mañana es Mónica pero bueno cuesta lo mismo 44,99 hola, encantada el vestido se llama Mónica y talla amplio no te muevas me van a etiquetar el pelo porque los hemos llegado a medir estos no pides mucho pero cuágame uno ahí y en el día estoy ¿no? por el caso me llamo Mónica el vestido el vestido no ella SMML y precio 44,99 44,99 y ya estaría es fresquito es viscosa ¿no? sí 100% sí, viscosa muy mal que no lo dices muy mal estás perdiendo facultad se la haga un perra que ay, que iba a decir ah, que iba a contestar a Pilar con XL mide Pilar mídete de pecho ¿vale? porque a veces una XL vale como ML de este vestido entonces lo importante es que te midas el contorno y nos lo digas ¿vale? para saber si te vale o no te vale ¿qué dice ese vestido? ¿yo? ¿qué? ah, que se llama Mónica como tú ¿sí? sí, sí seguro que estaba es que yo creo que debía de estar hablando contigo y con Tania por el WhatsApp sí, por el WhatsApp empecé a mirar nombres con los que hablé en el WhatsApp si no contigo seguro que también bueno, vamos allá vestido de Molly Bracken espero que os acordéis de este vestido porque el año pasado lo tuvimos en negro y este año ha venido de este color así ¿vale? lo tenemos yo lo tengo yo lo tiene Andrea me parece un vestido que se lo está diciendo a ellas es muy sofisticado es muy sofisticado es muy guay yo lo pongo con un botín con una bota con un abrigo una biker lo que queráis es un vestido además es súper cómodo y calentín ¿eh? para las que trabajéis mucho sentadas por ejemplo el hecho de que sea de punto y bastante elástico y que se adapta es súper cómodo la manga viene bastante larguita como el año pasado a mí también me queda así este es color gris gris marengo no sé lo que parecerá ahí en la pantalla ¿eh? ya, pero es gris marengo total sí, es gris marengo es que en la pantalla se hace como verdoso es que tú amo y yo los colores sí, es como verdoso en la página web se ve perfectamente que me hizo Miss Aubrey además de un reels con todos los vestidos que tenía me hizo fotucas y se ven súper bien los colores ¿vale? es un gris marengo oscuro combinado con negro lo llamamos vestido solapa lo llamé el año pasado así y este año volví a llamarlo igual ¿vale? dice Rosa María es un poco para los que tengan boca chicha que hay talla hay talla pero hay talla es muy guapo hay talla y además yo siempre digo ahora yo no llevo media ni llevo nada y es un punto que no se mete porque es gordito es gordito y yo de aquí las que me conocéis sabéis que yo barribuca tengo yo soy recta pero yo barribuca tengo y luego en invierno la media recoge mucho más y por eso las medias así un poco más reductoras y me parece guapísimo para todas las ocasiones la verdad para cualquier evento incluso o yo vengo con él mucho a la tienda a trabajar o sea o para oficina es para un vestido como para todas las ocasiones y es un punto gordín que no se mete ¿eh? porque yo hay vestidos que que son más finos y empiezan a marcar por todos los lados y este tiene cuerpo para ello tiene es gordín ¿eh? los botoncitos se vienen en la parte delantera cosidos ¿vale? luego bueno pues ya veis la parte de arriba es avarillada la sala hasta el corte ¿no? de bajo el derecho sí sí justo y luego abre en en evasel oye ¿y este que llevaréis vosotras? la S también ¿no? yo igual a M ¿de pecho? ¿crees? pero no influye la cadera bueno abrero tenemos que probarlo porque es que desde aquí se mete un poquito bueno hay que probarlo hay que probarlo a lo mejor que tenéis más caer uca que yo ¿eh? hay que probarlo vale yo llevo puesta la talla S hay tallas XS hay este AL ¿eh? o el XS no L AL que no le hagáis caso a Gemma no le hagáis caso que Gemma está buenísima flipáis en la cámara es una cosa en la realidad es otra ¿quién dijo eso? Rosa María que me pongo roja y todo que bueno no a ver yo tengo barriga o sea a ver yo tengo tripilla pasa que la meto así un poco para adentro ahí todo el día y uso brajitas altas para que me recojan pero bueno a ver mira a ver mira a ver que ah no ya lo le hice ¿no? vale sí bueno pues eso hay tallas XS a L yo llevo puesta la talla S y aquí Mari y Ceci dicen que llevarían la talla mediana luego lo probamos pero bueno luego si eso lo prueban la parte de arriba la talla S está una 95 perfectamente de contorno ¿vale? yo de aquí que es donde llevo y soy bastante rectita y el hecho de que sea así en Evasé hace figuras hace figuras exactamente estiliza es que la forma del vestido me parece super guay y con una media en invierno mejor todavía 59,95 color único y ya está online se llama se lo acabas de decir vestido de solapa sí vestido de solapa vestido de solapa y yo creo que no me falta más por decir no no dije la composición pero supongo que será poliéster poliéster tiene pinca no viene no viscosa poliéster y poliamida calvo yo soy fobín sí viscosa poliéster y poliamida y mirad es punto pero es gordín no es del punto de que agobia además al tener pico para las que sois así bastante calurosos está muy guay y viene esto de aquí viene como doble vale la solapa es como doble por eso hace quizás un poco más de pecho de lo habitual arma sí arma porque viene la tela doble por aquí y luego encima doble por allá entonces bueno pues como que hace un poco más de pechar y muy cómodo pues yo saco otro vestidín nuevo de colección es tipo el que traía Ceci lo que pasa que es corto imperio cuellín de pico y también tiene botoninos los botoninos son de verdad mirad sí nido de abeja la parte de arriba todo es nido de abeja entonces igual da un poquito un poquitín más detalle que alguien estaba diciendo por ahí que el tuyo que era pequeñito esto igual da un poquito más detalle porque lleva nido de abeja es cote de pico es mangueta larga pero no es larga del todo veis que no me queda como tres cuartos remata con un con un volantito y con goma se trae súper cómodo no aprieta nada aquí la manguina es así un poquito infuncida y bueno aquí va también un poquito infuncida es que viene mogollón si os fijáis estas manguinas así con un poco de volumen vienen un montón corto imperio y luego nada sueltín si remata por abajo con un volante y este es este se llama Tania es un poquito más largo por detrás hace un poquito de comba y ya veis que queda que estás muy guapa te dicen si es que es muy es que el vestido ayuda porque es súper bonito el vestido es 100% viscosa también tallas SM y ML yo llevo la SM y tengo 93 de pecho y 101 de cadera que aquí no incluye para nada porque mirad y este sí yo creo que da un poquito más de talla que el tuyo porque al tener esto así lo desabrochaste tú para ser más tessi no lo desabroché para que vieran que es verdad sí, sí, para ser más tessi claro, yo es que lo quiero enseñar todo y lo doy todo sí, sí así el precio 44,99 igual que el de Cessi bueno y el estampo súper bonito fondo negro con florecitas en rosa en azul turquesa como en beige ¿no? blanco sí, un blanco roto así súper mono favorecedor las medidas que vamos a poner son sin estirar sí, las medidas de este en el de Cessi es fácil la medida porque ya está en las medidas de este sin estirar pero pensar que da un poquito más ¿vale? que yo tengo 93 hasta 1,95 de pecho tranquilamente este ¿verdad? sin que abra esto y quede feo y súper cómodo ya se dice con otro vestidín muy mono vale empezamos a traer todas las novedades nuevas de la colección de Maggie Sweet algunas las sacó Gemma en un reel súper chulo que hizo el otro día y tirando la ropa para uno y para otro así que más o menos ya habíais visto que quita el pelo ya más o menos sabéis lo que lo que está por llegar este sería uno tiene más o menos el corte de de la colección básica que suele traer Maggie Sweet el corte que es es morena Mari es así para que me veáis bien las piernas que están muy morenas me iba el moreno de la Ceci eso que tiene el corte este aquí con la puntillita súper chulo y luego un par de de tablas que le dan vuelo al vestido ¿qué más tiene? tiene las pinzas aquí en el pecho para recoger y dar un poquito de forma gracias y el cuello es cerradito vale vamos con las mangas las mangas tienen ligeramente un dobladito aquí que le da un poco de vidilla a la manga ¿qué más tiene? tiene en el puño nidito de abeja ¿veis? que acaba en un volante que lo podéis poner para arriba bajar para abajo lo otro y ya tendríais manguita corta es lo que siempre os digo yo que podemos jugar un poquito con las con las prendas segunda cosa que me conste a mí es color único es ser un rosa bebé con un heladito de fresa está guay ¿y qué más tiene? pues es rosa bonito y tiene estampaditas unas estrellas muy preciosas es así como de constelaciones son negras y doradas doradas de verdad que brilli brilli y luego puntitos a ver si lo podéis ver no sé si lo veis mola mogollón vamos ¿sabéis a lo que me no sé me recuerda pero ay no sé es que no que te recuerda a una patinadora está guay bueno es el corte que hay de todos los de maga corta ¿no? como es ese ¿no? de ti es igual o sea que veáis que das a quien le guste luego al poner un jersey encima lo soluciona quedaría bonísimo con un jersey por ejemplo negro encima con color crudín o podría negro para darle un poco más de vidilla vale yo he puesto la talla S hay ¿de XS a L puede ser? sí no L no queda no pues L ya se vendieron hoy a M sí ¿no hay XL? no pues de XS a M ¿XS a Mediana? sí de XS a Mediana yo llevo puesto una talla S Gemma también llevaría puesta la talla S ¿qué te dicen por ahí? mi estatura para el largo de vestido pues unos sesenta y poquito sí y tú mides unos sesenta y tres pues sí ¿no? sí sí por ahí casi mucho que no le miro pero vamos por ahí bueno yo creo que no hayas me guao ¿cuánto cuesta? cuesta sesenta y nueve sí sesenta y nueve vale y es viscosa ¿no? sí no puedes el brillito que tiene es es que lo de las estrellitas es malísimo sí el brillito que tiene es de constelación sí bueno nada y ahora tendréis son lindes ah sí, sí me voy a quitar la cacetora venga ya pensé que acababa yo y no me acababa si alguien me desabrocha yo ya se tengo bueno pues yo ahora traigo otro vestidito gracias de Maggie nuevo estamos enamoradas madre mía sí sabéis de quién es este ¿no? gracias Mercedes bueno de esta colección o sea si de este tipo teníamos un vestido de falda que os voy a enseñar vale la parte de arriba es como punto yo creo que es poliéster todo la parte de arriba es de punto varilladín con el escote en redondo que me encanta y la manga súper pegadina también varillada súper chula es como si como si fuese súper puesto es como si fuese súper puesto por la parte de abajo y la parte de abajo es de esto que era disposa sí la faldita es de tela mira no era como si fuera así como imitando a bambula rayón era yo no sé lo que es más caro de todo lo mejor me encanta vestido negro espectaculoso por un vuelo que os morís de las telas más caras lleva el corte aquí justo debajo la parte de arriba que es como si fuera un jersecín va como sobrepuesto el corte es corte imperio es aquí arriba y luego la parte de abajo es la faldita toda de vuelo que os voy a enseñar porque teníamos de no es que no se ve nada solo veo hecho en España bueno es de Magui fantafabuloso fantafabuloso 45R adivina rayón 45 sí y lo otro que será y algodón y algodón eso es lo más caro mirad tenemos os acordáis que de este de este material como la parte de abajo del vestido tenemos la faldita esta que es una faldita desigual es más corta por adelante que por detrás y esta la tenemos en negro y en verde quedan tallas sueltas porque sí ya estaban de cuando estas las sacaron cuando estaba yo de vacaciones y cuando la vi y yo me encanta forever y ahora llego el vestido este corto entonces ya lo más lo más esta es os lo digo falda Asia desigual y esta cuesta 89,95 en principio tallas de la XS y la XL bueno alguno no hay pero bueno sí pero alguna no hay sí es lo que quiero decir esta la tenéis así y en verde y luego hay también el vestidito este que este sí que es el único ya igual la XS sí la XS este es Carolina este es la XS solamente queda este ya vale recordar que esto no se repone no y el precio del vestido son 99,95 para una menudita con una talla XS os puedo bueno si pincháis si miráis en freifijon.es y miráis el vestido pincháis el enlace lo veis y el vestido es espectacular no le falta el mío es cortito la falda de vuelo un poquitín más larga un plin más larga por detrás y lleva el corte entre aquí que me parece que ya haces súper chulo que se le lleva y luego eso que quede por aquí pegadina a mí me mola mogollón además es fresquín y para las calurosas como Mar para las calurosas como yo es una pasada chicas y es muy suave y el hecho de que se haya escotado y que no te llegas de aquí que a veces nos agobia a las que ya tenemos una edad es como fuego en el cuerpo eso pues el vestido este es perfecto este se llama ¿qué es lo que se llama? Jun 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 creo que sí algo así Hane Jane Jane se llama Jane el vestido de precio 64,99 y en principio eran tallas de XS que alguna ya no hay a la L me parece ¿no? o la XL te lo digo ahora me parece que XS y S ya no hay ¿XS y S ya no hay? ¿no? ¿en serio? sí ahora os lo digo yo llevo la S pues yo creo que ya no se puede reponer ML y XL ML y XL yo llevo la S para que os hagáis un cálculo las que lo podéis comprar que seáis un poquito más grandes que yo yo tengo 93 de pecho y 101 de cadera y bueno a ver esta parte de arriba es bastante elástica lo digo porque sí una un poco más también claro que si a alguien le gusta llevarlo justito puede cogerse la S la mediana la mediana una de más de pecho sí más de pecho y una de menos también se puede llevar la M perfectamente y lo lleva un poquito más flojo que también queda muy bien también a contrario entonces acordaros ML y XL Jane se llama el vestido y yo llevo la S y nada me parece 64,99 64,99 me parece divino o sea es que mirad por favor la falda que pasando es mona es muy fácil es muy agradecido es un vestido muy agradecido es muy fácil de poner sí 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 eso no tiene se pone por la cabeza es muy fácil de poner por la cabeza metéis los brazos así hacéis como en los reels de Gema hacéis así y que os tiren el vestido y chum aparecéis con el puesto así de fácil oye que me decís de mis reels eh que me decís que no va a salir Gema guapísima que nos estáis preguntando vamos allá para una 100 una mediana preguntan sí de aquí este bueno 100 sí ¿no? una L una L sí una L una L sí para que no se te suba esta parte de arriba que muy guapa Mar sí sí una L es que el vestido ayuda mucho que es que es súper bonito el vestido este este es mío este es mío bueno parece que vino la biker perfecta para este vestido sí yo iría así perfectamente ya yo salgo ya para casa os vamos todas vestidas ya ¿no? oye me encanta el vestido eh claro que tú no lo habías visto que vino cuando te va a ir el samu es como franela finita finita uy Mar que enseñó las vergüenzas a ver para las que ya sois clientas de hace un montón de años que ya vamos para los 16 años madre mía que parece que fue ayer cuando abrí la tienda hace como 3 yo creo que hará 4 años ¿no? que llegó esta cazadora sí ¿no? ahora 4 años que vino esta cazadora y yo me la pongo muchísimo de hecho hoy creo que he estado hablando con Ángeles me parece que me dijo que ella lo típico de que me seguís en mis redes personales me veis con ella mucho puesta y cuando vi que Veromoda había sacado otra igual flipé porque dije madre mía la gente que se queda con la gana de ella tres veces era de Molly ¿no? la de Molly es la de pelo con pelo pelo la que tengo yo que es más larga pero esta es la que tengo yo de Veromoda que poco tanto bueno vamos allá yo he puesto la talla S que vaya lucazo que estás preciosa que guapa que te van a bloquear de tanta cosa guapa esa va a ser la frase del mes os voy a bloquear porque hoy ya nos lo dijeron como tres o cuatro veces os voy a bloquear vais a hacer que no pueda dormir porque deja de que me vais a bloquear todas luego me meto en mí y ya luego ¿qué pasa? tranqui María Carmen ahora te lo decimos ¿el qué? el precio el precio 69,95 o 59,95 espera ahora ya no lo sé de muerta 59,95 bueno 60 euritos vamos así tallas XS a XL empiezo por el final vamos allá bolsitos laterales además de esos bolsos que si tienes frío están en el sitio perfecto no es muy corta es un largo normal ¿vale? yo tengo aquí mi cadera mi culo está aquí y mi ombligo está aquí ¿vale? porque claro hoy me preguntaban me preguntaron dos y si ya coinciden que varios me preguntan si no es muy corta es por algo a la tamaña viene con rabillas en la parte de la cintura si queréis entallarla ¿vale? porque la cazadora viene recta es rectita ¿lo veis así? es como cuadradita y tiene holgura tengo holgura para meter un jersetito debajo no muy gordo porque tampoco vais a necesitar mucho más porque la cazadora da bastante calor de hecho estoy un poco cocida pero tal vez que sepáis que las que sois de cinturita el hecho de que sea por aquí cuadrado tenéis para entallarla con los laterales ¿vale? o sea que parece que no pero reconozco que para las que sois pequeñitas o menuditas en cintura esto es un plus ¿eh? luego bolsillos laterales se cierran con cremallera ¿qué te pasó? que me manqué ¿con qué? ¿con la percha? no con la con la máscara ah muy bien pues nada aquí una que se suicida con mascarilla vale es súper mega calentita sobre todo cuando hace mucho frío y hacéis esto porque es una cazadora como tipo aviador de esas que se llaman así perfecto motera o llamarlo como queráis así me parece también súper chula ¿verdad? nos pide una clienta que por favor que nos ponemos el el si lo diré el abrigo de champiñones que el de setas imagino que será el de compañía fantástica si lo puse yo está puesto en el link en el vídeo bueno solo queda una XS si y yo puse la XS está puesto en el enlace conmigo pero bueno vale si ahora lo ponemos y lo enseñamos cuellito de pelo es peluche vale y la parte delantera la parte frontal por dentro viene forradita y viene oye no viene como un poco acolchadina si ¿verdad? no es la colchada por ejemplo de las setas esas pero viene como un poco forradina por dentro no es la típica biker normal fría vale viene un poquitín forradina por dentro y luego tiene el peluchín por los laterales y el cuello que a mí me parece esto de que sea caliente en el cuello me parece una pasada porque te parece que teniendo si te evitas el poner también una bufanda un pañuelo y demás vale bueno pues nada corte recto yo he puesto la talla S me cabría un jerseycito debajo y además está guay el tema del jersey porque la manga no viene muy estrecha o sea que te entraría perfectamente un jersey vale yo generalmente soy una talla 38 40 por así decirlo SM vale y 95 de contorno y perfectamente me entraría un jersey vale o sea que talla normal normal vale detalles de lo del corchetito aquí si no queréis cerrarla como yo la acabo de cerrar hasta el cuello y pues nada no estáis por aquí a recurrir nada más en especial no el pelito os enseño porque viene todo que calor tenía mirar viene toda forrada por la parte de atrás vale y la parte delantera es perfecto para que no os abulte demasiado de ancho vale porque generalmente las prendas de abrigo que tienen relleno abultan cuando tiene mucho en los laterales también verdad y luego también el pelo aplasta un poquitín o sea que a medida que la vayáis usando os entraría alguna prendita un poco más gordina porque el pelo también que si es polipiel aplaca y que si te la puedes poner tú es polipiel si si tú serías la S también la S la pongo aquí si pero en tirante claro es que se va a probar en tirante hay que ponerle algo de eso debajo vale 59,99 XS a XS la S la S la S también si no yo creo que tendrá ahí una sudadera agujas de cincino vale pues eso cara pesca la diferencia entre Ceci Mar y yo es más bien el tema de la cadera porque de arriba somos parecidas yo a lo mejor pues soy un poco más cuadradita pero de aquí más o menos somos todas entre 93 95 como decía hoy hablaba no sé con quién porque hablé con unas cuantas del tema de la cazadora depende del sujetador que dejemos encima de la cama entonces depende de eso o sea que hasta una 95 porque hoy con el sujeto que llevo 95 lo llevo seguro vale seguimos cazadorita ya online y no sé si alguna talla no sé si quedará porque puede que se hayan vendido hoy se vendieron unas cuantas ya por la tarde sí vestidito a ver os cuento este vestido no lo había sacado todavía porque solo me llevaron S y L yo llevo puesto la talla S pero como no me paráis de preguntar porque lo habéis visto en el Reels de la semana pasada os lo enseño vale os voy a decir porque más de una me preguntó el tema de la composición del vestido y demás es 100% algodón vale es la misma manga que esta sudadera es la misma manga que esta sudadera de hecho es de esta colección vale que tú no habías visto esta la había visto pero no sabía de qué era me encanta esta sudadera es preciosa vale el tacto es como una felpa finita vale no es un algodón como de camiseta no el algodón es gordín no gordín tampoco es como sí como una felpa fina es como una franela muy finita y súper suave franela digo yo felpa franela el típico como gambucina sí o el típico pijama que tenemos así como de cuando empieza un poco el frío pero finito pero finito no nada de gordo bueno ya lo veis es fino no no es muy finita es finita es finita y la sudadera esta y suave exactamente vale pues eso eso es lo que os quería enseñar yo el tema de la tela y como talla yo llevo puesta una talla S yo ya sabéis para las que me conocéis que yo tallo aquí bastante vale y me queda bastante ajustadito el cinturón se quita viene con el vestidín y a mí aquí me queda bastante apre apre exactamente y de pecho hoy es lo que os decía con este sujetador tengo 95 de contorno seguramente vale porque tiene bastante relleno color único perlitas detalle de perlitas en el cuello y en la manga mirad que monas está súper bonita sí viene para cerrar no sí y aquí sí sí viene para cerrar porque no lo cerré vale y qué más qué más largo por favor bolsillos o sea me encanta es que me encanta hola bolsillos súper guay y el largo pues hasta el tobillo no es bueno es midi no es midi no voy a pasar largo del todo es midi yo mido 1,60 vale y bueno si sois más altas o más pequeñitas os quedará más largo o más corto da igual de todas las maneras el vestido es espectacular entonces solo hay tallas S y L y 89,95 vendrán más vale y lo enseño os explico el por qué lo enseño porque como estáis viendo el reel si estáis preguntando todo el rato como talla que cuándo va a llegar y demás yo espero que me llegue esta semana o como mucho la que viene el resto de las tallas porque quedaron como a medio fabricar vale entonces si alguna aprovechando que lo enseño en el vídeo y alguna ya está pensando en que va a querer uno porque ya tenemos alguna que otra reserva y ya sabéis ahora centrar el tema de la talla mandarnos un whatsapp lo que os explico desde el principio y apuntamos vale para cuando venga vale nos preguntan a chica que si somos de Gijón si la web es www.flygijón.es y podéis venir a vernos a la calle los moros 53 al lado de la cuesta de correos eso es que también bueno la cuesta de correos la conoce todo el mundo o correos en el centro o si donde están las tiendas en el centro la cazadora se puede pedir talla que no haya no si no hay no puedes pedir la talla porque no la hay pero las que haya disponibles si que puedes pedir y si no te apuntamos y te apuntamos en reservas eso es si porque las cazadoras yo creo que la puedo ver todavía todavía tienen alguna en existencia así que si tenéis pensado querer la cazadora decirlo rápido porque no sé yo lo que aguantará el tema de la asistencia y del tema del vestido lo mismo bueno mirar también asistencia existencia existencia este tiene el cuello de la camisa cuello bobo si mirar para las que os gustan estos cuellos se me parecen divinos así también queda super guapo muy guapo pues hala si 89,95 lo dije bien mírame la veranda porfa ay no en la pantalla porque está sin etiquetar si pero creo que si Lore ya lo tienes tú no te preocupes tú no te preocupes que ya lo tienes guardado lo vamos a subir ahora a la web que no estaban las fotos subidas porque no lo subí estaba esperando a ver si me llegaban pero como no paráis de preguntar lo he sacado y voy a subir para que podáis comprar que queda una S y dos L porque una está para Lore reservado que ya vino a tienda a probarlo así que esperamos que os guste que haya muchas reservas y tenga que pedir muchísimas que si se pueden quitar las perlas te preguntan mujer pero si es lo chachi a ver pero si no le gusta chicas es el detalle chicas si se pueden si 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 ya se pueden todo lo que está cosido se puede descoser y no queda el problema por ningún lado si se puede perfectamente si si y bueno nada nos dije que es rojo con una rayita como verde un poco de tartan si un tartan rojo y Fini solemos tener en nuestros tallajes hasta la XL L yo creo que voy a quedar como yo que sé solamente es una chiva que quiere una talla XS es abundante o sea que perfecto para una quedaría así de vida de la muerte con este conjunto no me voy a echar mucho para atrás no te eches para atrás ya está y tan mal Romani oye Mari a ver talla XS solo queda solo queda este vale y yo suelo ser ya sabéis una 38 y vale para una más también perfectamente vale solo queda este una 40 también y este era de cuánto 99 99 no es súper mega acolchado súper calentito 99 con 95 eso es súper acolchadito calentito con elástico de la magina capuchita y corchetes para cerrar ala pues así queda que no pues ya me las veo que mono mañana más y mejor sobre las 8 estaremos aquí otra vez hasta mañana guapas no me afectas que le das o no le das